El invierno y las flores nacen en los tragos, la primavera lleva y el invierno ya se fue, pero el invierno y las flores nacen en los tragos. Estamos en las sextas jornadas de arte, educación y ciudadanía que organizamos el área educativa de FUEM y Círculo de Bellas Artes. Estas son las sextas jornadas dedicadas este año a la música y que se llaman Con la Música a todas partes. Estas jornadas tienen que ser unas jornadas de compartir, como siempre han sido, de ver experiencias, pero también unas jornadas de reivindicar la importancia del arte y la importancia de la ciudadanía en el ámbito educativo. El desarrollo de las jornadas es durante dos días en los que hay conferencias de expertos y presentaciones, sobre todo experiencias educativas. Y también se suelen incluir algunos talleres, en este caso este año ha habido un taller de creación de instrumentos con materiales que podemos encontrar por la calle. Si consideramos que las flautas son tubos, muchos tubos de la vida cotidiana pueden resultar flautas. Darme cuenta que hay muchos objetos que ya funcionan musicalmente y que no estaban creados en un principio para eso. La realidad tiene muchas caras, ¿no? Esta es una... El instrumento, sin un músico detrás, es simplemente un objeto muerto. Es decir, que el instrumento no importa, importaría la persona. Y en definitiva lo que importa es la emoción que tú puedas provocar, sea con un violín, sea con un zapato. El proyecto LOBA consiste en que una profesora, un profesor que es tutora o tutor de una clase, propone a la clase convertirse en una compañía de ópera. Todo lo que se hace, se hace a través del desarrollo emocional. El arte parte, como muchas otras cosas, de una emoción y transmite también emociones. Es decir, significa que te capacita para ser más persona, más auténtico, más sincero. Y eso nunca es una pérdida de tiempo. La primera persona que va a intervenir es Fernando Palacios Jorge, que es una referencia para la música en España y para, sobre todo, la pedagogía musical. Yo trabajo, desde hace mucho tiempo, en una forma musical que se llama cuentos musicales, que no es ponerle un cuento a la música ni una música a un cuento, sino es una cosa donde ambas cabalgan juntas. Eso es lo que define mejor la esencia pedagógica del proyecto. Y es que los niños aprenden que se respetan su capacidad de aprender y que se le da importancia a lo que ellos son capaces de hacer, de producir. El coro del Lourdes lleva funcionando dos años. Participan en él alumnos desde segundo a sexto de primaria. Tienen una pequeña prueba de acceso para entrar. Es completamente voluntario y gratuito. Música Tengo un blog de música que creé en octubre de 2012. Este blog de música, yo os cuento, para lo que me ha servido a mí, es como una herramienta para clase, con la que puedo tener distintos recursos en distintos momentos que pueda necesitar, una vía de comunicación con los alumnos y una exposición de los proyectos que hemos realizado. Vamos a empezar con la música en inglés desde infantil, haciéndolo de forma natural, con canciones, con rutinas, con juegos. Veo que los alumnos lo incorporan a su vida diaria fenomenal, que sale estupendamente y que además luego cuando pasan a primaria ya están habituados. ¡Hola, teacher! ¿Cómo estás? ¡Hola, teacher! ¿Cómo estás? ¡Hola, teacher! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola, teacher! ¡Hola, teacher! ¡Hola, teacher! ¡Hola, teacher! ¡Hola, teacher! ¡Hola, teacher! A través de una reunión de una comisión pedagógica, Virginia, que era la coordinadora y estaba presente, pues escuchó a una profesora de lengua decir que iban a trabajar el libro del hombre que plantaba árboles. Entonces, quiso rescatar la idea. O sea, le pareció muy buena idea y dijo, bueno, pues vamos a coger esa idea de ese libro, que van a trabajar ya en otras áreas y vamos a llevarlo a nuestro ambiente, que era la música. Arte, educación y ciudadanía. Lo que pasa es que solo tengo nueve notas, pero bueno, ya estamos. ¿Y el teaguro? Ahí, un teaguro.